Un punto de encuentro para aclarar la incertidumbre de los estudiantes sobre su futuro profesional. Esas dudas que tienen los estudiantes en la decisión más importante que van a tener en su vida, qué voy a estudiar, para qué quiero trabajar, que tengan las máximas respuestas y la máxima seguridad para acertar. Los asistentes están en contacto directo con centros de formación profesional, universidades, escuelas de idiomas y alguna empresa. Y pueden preguntarles, oye, a mí me gustaría estudiar o económicas o empresariales, o la de, qué diferencia hay, qué notas de corte tenéis, qué salidas profesionales tenemos. Algunos llegan con todo claro. Yo quiero hacer educación social. Ingeniería biomédica. Para estudiar idiomas en el extranjero. Turismo y gestión de eventos y empresas. Otros, no tanto. Para más o menos saber el año que viene qué hacer en bachiller. Pues fisioterapia y así que es de la rama científica, también me llama, entonces tengo ese dilema bastante grande. Los estudios más buscados son... ...con el mecatrónica, con el mecanizado, que tienen ahora mayor demanda. Asimismo, una tan clásica como la soldadura es altamente demandada. Más interés por los nuevos grados, como puede ser, por ejemplo, el de medicina, pero también el de ingeniería biomédica, biotecnología, ciencia de datos. Estudiar en el extranjero es otra opción muy solicitada. Cada vez más, pues internacionalizan, aprovechan estas oportunidades que dan las universidades americanas. Y bueno, más que nada por terminar de formarse en idiomas. El objetivo es escalar nuevos retos hacia la cima profesional.